Hola, hola amigos del tercero grado, buenos días, ¿cómo están? ¿bien? Aquí es de la de la maestra de español, yo estoy muy bien, gracias, estoy contenta por verlos en nuestra clase de hoy, ¿sí? Yo estoy aquí en casa, usted está en nuestra casita también, mirando la clase de español, estudiando, y hay que hablar español, ¿no? Aquí en nuestra clase se habla español, ¿y tú? ¿hablas español? Olha só, la semana pasada nos damos inicio a nuestra aula inicial, en nuestro semestre, ¿no? Dando inicio a las aulas de nuestro semestre, en nuestra primera aula. Hoy, en nuestra aula de hoy, nos vamos comenzar a estudiar nuestro material didático, capítulo 1 de nuestro libro 3, ¿no? Si estuvieron en el segundo año, ahora estamos en el tercero, el libro 3, tercero año de Trilhas, usted ya debe tener en nuestro material, si aún no pronunció, corre con la papá y mamá, adquira el su libro porque es nuestro material de estudio, ¿no? Vamos estar trabajando con él, ¿está bien, vale? Adelante, entonces, el capítulo 1, ya de nuestro libro, ¿no? De tercero grado, tercero año, es Ellos hablan en español. Olha só, Ellos hablan en español, el título, ¿no? Ellos hablan en español. Nessa unidad, nós vamos falar un poco sobre los países hispanohablantes. E nós vamos hablar un poquito sobre las nacionalidades. O que é que é una nacionalidad? Cuando a gente nasce en un país, en una nación, nosotros adquirimos aquella nacionalidad, nosotros pertenecemos a aquella nación. Yo nací en Brasil y yo soy brasileira. A mi nacionalidad es brasileira. Entonces, nacionalidad representa la nación en que nosotros nacemos, el país. ¿Tá bien? Aquí, en esta unidad, nosotros vamos hablar un poco sobre los países hispanohablantes, ¿no? Sobre los hablantes de español, ¿tá? Por eso que el título es Ellos hablan en español. Vamos repetir. Ellos hablan en español. Muy bien. Entonces, olha só. Cinco razones para aprender español. Cuando a gente habla del idioma español, ¿qué es que nosotros tenemos? Mais de 500 millones, 500 millones de personas hablan español en todo el mundo. Es mucha gente, ¿no? Es língua oficial en 21 países. El español es la segunda língua del mundo en número de hablantes. Só pede para el mandarín. Olha só. Entonces, nosotros tenemos 21 países que tenemos como lengua oficial el español, o español. O sea, ellos son hispanohablantes. Es igual que nosotros tenemos como nuestra lengua oficial el portugués. Só que, en el caso del español, son 21 países. ¿Tá cierto? El español es la tercera lengua más usada en la internet. La internet es la tercera lengua más usada. Bueno, casi 20 millones de alumnos estudan español como lengua extranjera. El español, hoy, está inserido en la educación de muchos, de milhares, de millones de personas. Todos estudando español como segunda lengua. ¿Tá cierto? Y, en 2030, el 7,5% de la población mundial hablará español. Olha la importancia de se estudar ese idioma, ¿no? Bueno, mucha gente ya habla, mucha gente ya conoce, mucha gente ya estuda. Y ustedes, ¿no? Hacen parte de esta estatística porque ustedes estudan español. Tengan un español ofertado en su escuela. Aproveitem para estudar y adquirir esta nueva lengua. Una segunda lengua, ¿no? Além del portugués. ¿Sí? Hispanohablante. ¿Qué significa esta palabra? A gente va a escuchar bastante, ¿tá bueno? O que significa hispanohablante? Hispano vem de espanhol. Hablante vem de falante. O que quer dizer que una persona hispanohablante es una persona que habla español. Sí, ella puede ser principalmente como lengua oficial espanhol. Pero si adquire, si estudan como segunda lengua, ¿no? Se también se torna un hispanohablante. A gente va a escuchar mucho esta palabra. Entonces, se familiarice con ella. Olhe solo la representación del globo. Del globo terrestre. Del mapa, ¿no? Nosotros tenemos aquí algunos continentes. Nosotros tenemos principalmente el continente americano. Que es donde el Brasil está inserido. Nosotros estamos aquí en América del Sur. ¿Vos saben? El continente americano. Pero nosotros tenemos el español nacido en el continente europeo. Lá en España. ¿Vamos aquí en el mapa? Olhe solo. Aquí. Este país roxito es la España. Fica en Europa. Entonces, fue ahí que el español, la lengua española, nacido. Por eso que nacido en España y el nombre es español. Entonces, con colonización, los españoles fueron por el mundo. Y ya fueron dejando la lengua oficial. Aquí abajo, ya tenemos el continente africano. Ya es el segundo continente. Europa y África. Guiana y Equatorial. La África. Tengo como lengua oficial espanolos. Aquí en América. Nosotros tenemos América Central. Y América del Sur. ¿Tá certo? Entonces, nosotros tenemos todos estos países en América que tienen como lengua oficial espanolos. Que usted ya puede observar la de encima para abajo. Comienza con el México. Ahí nos tenemos las ilhas como Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Son ilhas también de América Central. Nosotros tenemos aquí Guatemala, El Salvador, Honduras, El Cuaragua. Costa Rica y Panamá. Que fica aquí en la pontilla de la central. Y nos entramos en América del Sur. Onde tenemos Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolívia, Chile, Paraguay, Uruguay y Arrependa. Y mira el Brasil aquí en el cantito. Como lengua oficial es portugués. Entonces, en América del Sur, gente, el Brasil es el único país con lengua oficial es portugués. ¿Tá certo? Así como más de dos otros más. Y Ana francesa también. Pero todos nuestros vecinos aquí, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia y Venezuela. Todos nuestros vecinos colados en el territorio brasileño son hispanohablantes. Ellos hablan español. Por eso que el título de nuestro capítulo 1 es Ellos hablan español. Son nuestros vecinos. Los nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque ellos moran aquí del ladrillo del nuestro país. ¿Tá bueno? Todos ellos son hispanohablantes. Yo trouxe aquí un mapa para que se pueda visualizar esta expansión de la lengua espanhola. Nosotros estamos en 20 países con lengua oficial espanhola. Pero nosotros tenemos muchos otros países que tienen como segunda lengua espanhola. Ellos también hablan español. ¿Tá certo? Mira las banderías. El nuestro material didáctico también trae la representación de las banderas, ¿tá? De aquellos países 21 que vimos allí en el mapa. Estas son las banderas de ellos. Mira aquí la bandera de España. ¿Vale? Vermelho e amarelo. Nos vamos estar de olho nas cores das bandeiras para a gente aprender a identificar as bandeiras dos países con ablanca. ¿Vale? Muy bien. Aquí está. Nesta unidad, nos vamos ver algunos diálogos a respeito de nacionalidades. Como eu falei, da nação. ¿De dónde eres? A gente pergunta se você vai ter contato com estudiantes de otros países. Então, esta é a pergunta mais adequada. ¿De dónde eres? ¿Y tú? ¿De dónde eres? Yo soy brasileña. ¿Y tú? ¿Né? Então, olha só o diálogo aqui das garotinhas, ¿tá? Yo soy de Colombia. Soy colombiana. ¿Y tú? Yo soy de Chile. Soy chilena. Observe que as garotas, no diálogo, elas falam o nome do país e a nacionalidade. Quem nasce em Colômbia? Colombiana. Ou colombiano. Quem nasce em Chile? Chileno. Ou chilena. Olha o Tche ahí, ¿no? Ah, o dígrafo Tche, C-H. O son es Tche. Chile, chilena. ¿Tá certo? No nosso material didático, a gente vai encontrar alguns diálogos e nacionalidades, ¿tá bom? E quem nasce em Brasil? É isso que... Yo soy de Brasil. Yo soy brasileña. Repita. Yo soy brasileña. Yo soy brasileño. Muy bien. Nosotros somos brasileños. Nosotros somos de Brasil, ¿sí? Nosotros somos españablantes. Nosotros hablamos portugués. Es nuestra lengua oficial. Nosotros estudiamos español, ¿tá bom? Mas, ¿no? Nosotros somos españabantes. Muito bem, gente. Esse é o nosso capítulo 1. O livro já está aí. Já tem uma prática na página 7 e na página 8. Para que você possa estar lendo, atenta, baseado em tudo isso que a gente viu na aula de hoje. Na página 9, nós temos a escuta do CD. São alguns diálogos hablando de nacionalidades e seus países. Sim? Então, você vai escutar, repetir. Escuchar e repetir. Umas, duas ou três vezes para você praticar o vocabulário desse mês, ¿tá bom? Então, escuche o seu CD, não esqueça, pratique a página 7 e 8. Assim que você responder, você envia para o meu número do WhatsApp, que eu vou estar aguardando a tarefa, tá? O meu número do WhatsApp está no grupo. Não mande para o grupo dos alunos. Mande para o meu número privado. Tire a foto, pede ajuda do papai da mamãe, manda para o meu WhatsApp. Vale? Eu quero agradecer a presença de todos aí do outro lado da tela. Eu estou em casa e foi um prazer estar com vocês na nossa aula de hoje. Na próxima semana, a gente se encontra novamente, sim? Até a próxima classe, minhas. Adiós.